Ella ha pegado, 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 pegado Quemao, bien apretado Y el pegado, pegado, pegado Pégame con el rojo de la yusa Unir usa, dos miradas que tengo que usar Dos pa' interior, ella usa Se borracha, se quita la usa Pero ahí canta, canta Cuando se agarra, cuando se desame No se agarra por la maranda El final de noche, el agua no se levanta Pero ahí canta, canta Ella lo vaya pegado Pegado, pegado, pegado Y el mago tiene apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo vaya pegado Pegado, pegado, pegado El mago tiene apretado Bien pegado, pegado, pegado Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y el mago tiene apretado Cale el sol Que comienzan en sus alinas Y en la nación Cada nación Se concedida su cuerpo Desde la sensación De heredad ¡Oh, oh! Quiren renditor ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba!